Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Kriptomonedas, las bolsas. Las bolsas pues no caen, fijaos en este movimiento que tenemos aquí en el índice inglés, cómo colocamos los niveles de control y al final no solo lo respetan sino que se tiran para arriba, con lo cual esto es el típico movimiento alcista, esto es la típica corrección mierda plana asquerosa que acaba subiendo, salvo que haga esto, al final este es el modelo, tienes aquí un nivel de control, vamos a ponerlo con una normal, tienes este nivel de control, más o menos, una zona, entonces pues lo rompe, se cae, se mata, perfecto, aquí lo tienes, lo pones, lo colocas, lo teníamos súper claro el nivel, el 7200, no solo lo pierde sino que se va al 7800, alucina, vecina. Así que 7800, vale, aunque luego se quede un poco más abajo me da exactamente igual, 7800, con lo cual ya sabemos las zonas de control, por arriba 7800, por abajo 7200, o sea que alcista. El índice americano, fijaos, ahora ya tenemos un nuevo control, vale, esto ha subido, ha corregido un poquito, se ha roto, perfecto, y ahora tenemos este movimiento, entonces, ahora ¿qué pasa? Todo lo que sea por encima, fijaos, esta resistencia ahora soporta, es que lo clavan, los niveles lo clavan, o sea, los niveles es lo mejor que se ha inventado en los, en el análisis técnico, es decir, subes por aquí, rompes, subes todo esto, rompes, corriges, te apoyas en el soporte, entonces ahora, ¿qué toca? Pues muy fácil, si no pierde el 4300, pues todo alcista, si no pierde, pues corrección, vale, y en el corto plazo, tenemos este triangulito, fijaos el triángulo, que hoy se ve, entonces, ¿qué hacemos? Pues muy sencillo, si rompe el triángulo hacia arriba, comprar, si rompe el triángulo hacia abajo, vender, ya está, facilito. El Nasdaq, vamos a ver lo mismo, vale, rotura, vale, perfecto, el canal, ahora es este, no os engañemos, canal, claro, no puede durar siempre, vale, si nos vamos hacia atrás, vamos hacia atrás, este era el soporte en el SP, aquí está un poco más arriba, luego, si compramos SP o Nasdaq, compramos claramente Nasdaq, y lo mismo, canal bajista, fijaos, es que esto, esto otra vez para romper, tendencia bajista, tendencia ligeramente altista, ¿qué va a hacer? Pues romper hacia arriba, lo normal, pero cuando rompa el triángulo, nosotros actuamos, si rompe hacia abajo, vendemos, ¿qué pierde? el 15.000, si rompe hacia arriba, compramos, ya está, no tiene más, no da más, no da más de sí, está perfecto, pero es altista, muy altista, porque ha hecho lo que tocaba, que era corregir toda la sobrecompra, pero la línea buena es esta, oye, yo no quiero hacer nada, pues no te preocupes, hay que estar largo, ¿vale? Mercados alcistas, y lo normal es que rompan los máximos, otra vez, es que la cosa va muy mal, si la cosa va muy mal, a ti, a la bolsa, no, Alemania, pues todavía, fijaos, Alemania, zona de máximos, y este es el modelo, si rompe, los 15.500, los 15.400, bajista, ¿qué tiene que pasar para que rompa los 15.400? Una catástrofe, ¿va a haberla? No, con lo cual, lo normal es que rompa hacia arriba, pues no hay que hacer nada, ni en Alemania, en Alemania, en Europa no hay que hacer nada, salvo en el inglés, y en Estados Unidos en el NASDAQ, pero fijaos, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, esto no es infumable, Francia, que no lo hemos visto, pero Francia es exactamente lo mismo, infumable, esto se llama ser infumable, ¿vale? Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, en zona de máximos, si rompe hacia arriba compramos, si rompe hacia abajo vendemos, y metastap, todo, comprar en zona de soporte, vender en zona de resistencia, no tiene más, Eurostox, lo mismo que el, que el, fijaos, lo mismo que el, indicio alemán, a ver, este es el típico movimiento, subida, corrección plana, quito la sobrecompra, para luego seguir subiendo, ¿vale? Oye, seguro que sube, eso es lo que pinta, ¿qué hacemos? Controlamos, si pierde los niveles de soporte, si pierde aquí, 4.160, o 150, pues, hasta el, 4.000, si pierde 4.000, pues, hasta 3.800, ¿vale? Son todos niveles de control, ¿vale? Son todos niveles de control, ¿vale? Fijaos, ¿vale? 1, 2, 3, el objetivo es conseguir este tramo, este tramo, pues ya está, si no lo pierde, no hacemos nada, entonces, en Europa, no hay que hacer nada, ¿por qué? Pues porque está plano, si estás plano, lo que estás es perdiendo el tiempo, el Dow Jones, lo mismo que el resto, este todavía incluso más claro, porque tiene esta línea, entonces, de todos los, si suben los mercados, el que a nosotros nos interesa es en Nasdaq, si bajan, pues los que nos interesarán serán seguramente los europeos, ¿vale? Entonces, ha habido corrección en los americanos, no ha habido corrección en los europeos, ¿por qué no ha habido corrección en los europeos? Porque el euro dólar ha caído, fijaos, entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semanas de triángulo, rotura alcista compramos, además, seguramente esto haga que las criptomonedas suban, rotura bajista vendemos, tenemos un triángulo, o sea, para nosotros, todo esto que hemos visto es alcista, es el preludio de subidas, en las bolsas están, con triángulos, preludio de subida, los triángulos suelen ser de continuidad de tendencia previa, que es alcista, y los rectángulos exactamente lo mismo, rectángulos y triángulos, continuidad de tendencia previa, lo normal es que rompan hacia arriba, simplemente hay que tener, en estos triángulos, colocarse, las órdenes de compra por encima de, de la parte alta del triángulo, y las órdenes de venta por debajo de los mínimos, y ya está, pero lo normal, es rotura alcista, así que nada, paciencia, que esto, va a romper, los triángulos, de forma alcista, y va a romper los máximos, y tendremos, pues a partir de octubre, subidas, eso es 20 en mayo, vuelve en octubre, pero bueno, en este caso, el mercado ha sido un año, muy, bueno, el año, más o menos plano, el año, 23, si alcista un poquito, está bien, pero, lo normal, es que tengamos, unos cuantos años de subida, ¿por qué? ¿por qué mucho dinero? Un abrazo, y hasta siempre.